¡Puerto Rico! ¡Gana! ¡Puerto Rico! ¡Gana! ¡Puerto Rico! ¡Gana! ¡Aleluya! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! También estamos en vivo por la página de Instagram. ¡Puerto Rico gana hoy un programazo, señoras y señores! La llave ganadora, ya mismito, alguien se puede ganar en efectivo, ya mismo, ¡1.600 dólares! Además, vamos a estar con nosotros. La ganadora de La Voz, J.D. Marrijos, está con nosotros. Oye, queremos saludar y felicitar a nuestros amigos, a nuestros hermanos de Noticias de aquí de Telemundo por su excelente trabajo, fuerte el aplauso a Noticias. Están haciendo un trabajo espectacular por Puerto Rico, por mantenerlo informado. Y rápidamente, vamos a comenzar con el primer juego, que le encanta a ustedes. Hoy nos vamos a mojar la sala loca. Dímelo, J.D. Herrera. Bueno, todos los amigos de Direct TV, lo más que saben de entretenimiento. Comunícate al 187-620-5220 y cámbiate ya a los número uno en entretenimiento, Direct TV. Y estamos listos. Voy a por aquí. Mira, aguanta, mira. Aguanta, mira. Estamos en vivo aquí. Dale, Riguay. No hay, pero hay para darle para atrás a esto. Mira, tengo a los participantes. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Estefano. Estefano, ¿y de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. ¿Y usted por aquí? A Daniel. ¿De qué pueblo, amor? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Chicas, una de ustedes dos se va a llevar en efectivo. Gracias a Direct TV, 200 dólares en efectivo. Mira, ¿están entretenidos? Pues el entretenimiento apenas comienza. Direct TV te ofrece el mejor entretenimiento. Y con planes desde solo 29.99 al mes, el verdadero campeón es el que se atreva a suscribirse hoy mismo a Direct TV porque de esa forma gana todos los días. Mira, chicas, atención. Esto se llama la sala loca. A mí me encanta este juego y en su casa todo el mundo se lo goza. Los chicos, nuestros amigos, ahí viene DJ Choco y por ahí está Luis. Chicas, aguante, aguante la sala loca. Ok, aguante la sala loca que nos caemos. Ok, chicas, mira, esas jarras ustedes se las van a poner en la cabeza. Ok. Van a tener 45 segundos para tener la jarra en la cabeza. Las chicas van a empezar a mover la sala loca. Al final, la chica que más de ustedes, de ustedes dos, la más que aguante agua allá adentro, o sea que al final, la más que tenga agua, que no derrame agua, va a ser la ganadora de los 200 dólares. ¿Están lista? Sí. ¿Están lista? Sí. ¿Están lista para mojarte? Sí. ¿Están lista para mojarte? Sí. Ok. Muchachas, recuerden la sala loca. Vamos a tener 45 segundos en pantalla. Me voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí. Señoras y señores, 200 dólares en efectivo. 45 segundos. Esto es la sala loca. Ahí está la muchacha, ahí está la muchacha. ¡Ay, ay! Aguanta. Suave. Suave. Agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate. Ahí está la tera, ahí está la tera. No te mojes, muchacha. 27 segundos. ¡Ay! Me mojo. ¡Ay! 23. ¡Búntale champú! 20 segundos. ¡Ay! ¡Ay! 200 dólares para que se tenga más agua en su cabeza. 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Anda! Aguántala ahí. Chicas, venga para acá conmigo. Venga para acá. Venga para acá. Ahora, vamos a ver la que más agua haya retenido en su cabeza aquí en la tinaja. Y esto está parejo. Se va a llevar los 200 dólares. Vamos a ver, vamos a ver por aquí. Aquí está la de mi amiga. ¡Qué rayos! ¡En serio! Vamos a ver, vamos a ver. Voy por aquí. Voy por aquí. ¡Ay! Ok. Este está bien parejo. ¡Jacy! Este está bien parejo. Ponlo por aquí, ahí. Vamos a darle un brequecito al agua que... ¡10 segundos más! ¡10 segundos más! ¡10 segundos más! Chicas, coge el tuyo, coge el tuyo. Mi amor, coge el tuyo. Dale por ahí. ¡Cuidado! Está bien. ¡Ay! 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 Ok. ¡No pasó nada! 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 Me encanta decirlo. ¡Estamos en vivo! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Ahora sí. Mi amiga, ponla ahí. Señoras y señores. Por 200 dólares. La ganadora es mi amiga se llevó los 200 dólares. ¡Felicidades! ¡Ay, mi amiga, gracias por estar con nosotros! ¡Y mi amiga se llevó los 200 dólares! ¡Felicidades! En este momento, señoras y señores, nos vamos con los más likeados que hoy están del show. ¡Voy para allá! ¡Qué rayos! ¡Mira, mira qué lindo! Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Ilka. ¿Irka de qué pueblo? De Río Grande. ¿Cómo se llama su bebé? Barbie. Barbie. Mira, mira, mira qué hermosa Barbie. ¿Ella, ella es qué raza es? Ella es chihuahua. ¿Ella es chihuahua, verdad? ¿Y ella duerme contigo en tu casa? Sí, duerme arriba. Ella no sale abajo para nada. Para nada. ¿Y cuántos años? Mira, dos añitos. Mira, mis amigos, el más likeado. Entra a Telemundo. Mira, ve acá, mi amor. Ve acá, ve, ve. Ve acá, ve acá. Mira, mira, mira qué linda, mira qué linda. Es que ella es chiquitita. Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito, que el ganador de hoy se va a llevar 200 dólares. ¡Entra bien facilito! TelemundoPR.com, vota por tu favorito. Gracias, mi amor. Voy por aquí y en este momento, Vivianette. Vivianette, buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted cómo se llama? Carlos. ¿Carlo, cómo se llama su mascota? Kira. Kira, o sea que es nena, nena. Sí. Mira, ¿y tú quieres mucho a Kira? Sí. ¿Kira se porta bien? Sí. Y te pregunto, ¿Kira no muerde? No. ¿Voy para dónde Kira? Kira. Hola, Kira. Ve acá, bebé. Mira, mira, mira. Ay, qué linda, Kira. Entra a TelemundoPR.com y si Kira te gusta, vota por el número 2, es que Kira se podría llevar 200 dólares en efectivo. Gracias. Anda. En serio. Ustedes en su casa. Félix, mírate esto. Oh, 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 oh. Espérate, y entonces yo me voy por aquí. Me voy por atrás. No es por nada, no es por nada. ¿Cuál es su nombre? Cristian. Cristian. ¿Y cómo se llama su perro? Aquiles. Aquiles. Y Aquiles es un poquito bravo, ¿verdad? Porque... Está nervioso. Está nervioso. Mira, Aquiles es el número 3. Y Aquiles yo me imagino que está afuera, ¿verdad? No, adentro. Él está adentro. Y perdona que haga esta pregunta, pero me imagino que el baño, cuando tú abres la puerta, él va al baño afuera, ¿verdad? Sí, sobrito. Sí, porque si está adentro, está mala la cosa, está mala la cosa. Aquiles es el número 3. Así que entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. Aquiles es el número 1 y está grande, grande, grande. Y mira, 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 mira qué cosa más linda. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Brenda. Brenda de qué pueblo, mi amor? De caguas. De caguas. ¿Y cómo se llama tu bebé? Lulú. Lulú, mire, enseña ahí a Lulú para que le vean la carita. Mira, Lulú es la número 4. Entra a TelemundoPR.com y vota por Lulú si te gusta, Lulú. Mira, ¿ella qué raza es? Chihuahua. Ella es chihuahua. ¿Y ella se porta bien? ¿Ella muerde? No. No muerde, mira, mira qué linda. Así que nuestros amigos, entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. Y si quieres venir acá, quieres venir acá a Telemundo a competir con tu mascota, envía la palabra por texto perro al 787-235-6749. 2-3-5-6-7-4-9, envía la palabra perro para que vengas a jugar con nosotros y en este momento, por 200 dólares, gracias a Lotería Electrónica. Dímelo, J.D. Herrera. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica, la promoción número uno del verano. Y para más detalles, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Buenas noches. Buenas noches, mi amigo. Buenas noches. Bienvenidos a Puerto Rico gana. Este juego es bien facilito, gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Aquí hay 200 dólares. Una de esas cajas tiene una ficha color roja. Vamos a comenzar a jugar. Y al final, el que tenga la cajita con la ficha roja se lleva los 200 dólares. Es bien fácil. Ahora, cada uno de los integrantes de Puerto Rico gana tiene unas instrucciones para ustedes. Vamos a comenzar a jugar. Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica, que este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Y llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte. Hoy, como todos los lunes y miércoles, tres personas participarán por la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil en premios que tiene la promoción de verano. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. A los que están en sus hogares, recuerden que todavía estás a tiempo para participar con nosotros en el programa. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón o indantáneo no premiado de 5 dólares o más a la dirección en pantalla. Y recuerda que Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Este jueves tendremos la muralla por mil billetes. Para participar, solo tienes que enviar por correo su cupón o indantáneo de su jugada no premiada de 5 dólares a la dirección que está ahí en pantalla. Y para más detalles, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Recuerda que este verano Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Vamos a comenzar rápidamente. Usted, Raquel, ¿de qué pueblo es? Bayamón. Raquel, escoja una caja, la que usted quiera. Vamos a comenzar a jugar 200 dólares. ¿Su nombre? Luis Felipe González. ¿De qué pueblo? Vega Baja. Vega Baja. Luis, escoja una de las cajas. Y mi amiga Wanda, escoja la caja que queda. Porque ahora vamos a comenzar a jugar y cualquier cosa puede pasar. Recuerde que al final del juego, el que tenga la caja con la ficha roja adentro, se gana los 200 dólares. Raquel, escoge uno de los integrantes de Puerto Rico gana. Que él tiene una instrucción. Ahí está, Alex DJ. Dice, Raquel, dale la caja al de tu izquierda. Si no tienes, tómala de un participante. Pero como tienes caja, dale la caja al de tu izquierda. Que estamos así en círculo. O sea, que se queda Wanda con tu caja. Vamos con mi amigo Luis. Luis, escoge uno de los participantes que tiene unas instrucciones. Esa es su deli. Su deli te tiene para ti, mi amigo Luis. Toma una caja de otro participante. La que tú quieras. Muy bien. Vamos con el próximo. Wanda, busca el chico o la chica que tú quieras que te tenga las instrucciones para ti, mi amor. Ahí está. Natalia, que está ahí al ladito tuyo. Dice, toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale una caja. Como ella no tiene. Ahí está. Muy bien. Vamos a comenzar. Viste, Raquel. ¿Qué rápido conseguiste la caja? Raquel, pero esto no ha terminado. Esto está empezando. Raquel, escoge uno de los integrantes de Puerto Rico Gana que tiene una instrucción para ti. El que saque al final la caja con la chapa color roja se lleva los 200 dólares. Raquel, dice por aquí, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como tienes una, cambia la caja con una de estas dos. ¿Cuál tú quieres? Muy bien. Muy bien. Ok. No, tú te quedas así, papá. Ok. Luis, pero te toca a ti ahora. Vamos a ver lo que pasa aquí. ¿Cuál tú quieres, papá? Stephanie. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno. Pero como tienes, dale la caja al de tu derecha. Ahí volvió otra vez Wanda. Toma. Natalia. Y Wanda, te toca, mi amor. Choco te dice. Choco te dice. Dale la caja tuya al que mejor te caiga. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok. Raquel. Tatín o Finito. Tatín. Tatín dice. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, dale tu caja. Toma la caja del de tu izquierda. Mi amigo es tu derecha. O sea que tu izquierda es Wanda. Muy bien. Y la última, Luis. Te toca a ti, Finito. Dice por aquí. ¿Qué suerte tú tienes? Todo se queda igual. Ahora sí. Por 200 dólares. ¿Quién la quiere abrir primero? Raquel, empezamos contigo. Ven para acá, mi amor. Si sale una ficha roja aquí, tú te llevaste los 200 dólares. Si no sale la ficha roja, uno de ellos dos la tiene. ¿Estamos listos? Raquel, si sale la ficha roja, tú te llevaste los 200 dólares. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Eso! ¡Se lo llevó los 200 dólares! Gracias a todos por participar. Todos son ganadores. Gracias, Luis Felipe, por estar con nosotros. Pero mi amiga es la ganadora de los 200 dólares. ¡Felicidades, mi amor! ¿Está contenta? ¿Está feliz? Como quiera tenemos, mira, por ahí regalitos. Nosotros vamos a una pausa. Por ahí viene la llave ganadora por 1.600 billetes. Vayan y entren a telemundopr.com y voten por una de estas cositas tan lindas. Y no te despegues porque por ahí viene el J.D. Marrios de La Bosque. ¡Felicidades, mi amor! 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 Gracias.